Si solo tuvieras 100 dólares y tuviera que hacer por lo menos 1.000 dólares al día, esto es exactamente lo que haría. Y esto es algo que me ha hecho 44.300 dólares en los últimos 30 días. Así que con lo que te voy a decir es comprobado que haces por lo menos 1.000 dólares al día. Primero, quítate de la cabeza todos esos modelos de negocio de los que todos te hablan. Nada de trading y nada de e-commerce. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a empezar una marca personal o una agencia, el que más te guste. ¿Y para qué? Para vender servicios a negocios o a personas. Segundo, vas a aprender las habilidades más importantes que todo negocio, sea físico o digital, necesitan. Crear tráfico y convertir ese tráfico a ventas. ¿Y cómo lo vas a hacer? Vas a aprender estas tres cosas. Viralidad orgánica, o sea, hacer que los videos se vayan virales de forma orgánica en redes sociales. Número dos, aprendí a crear anuncios publicitarios en Facebook, TikTok e Instagram. Y por último, aprendí a crear embudos de venta. Luego, tenés que crear una oferta para un nicho de negocios o personas en específico. Cuando ya tengas estas dos cosas, podés empezar a prospectar, o sea, a contactar clientes. O si no, podés empezar a crear tu embudo de ventas y subir contenido para mandarle tráfico. Luego, lo último que queda es vender. Y cuando ya estés vendiendo y tengas clientes, le das resultados a tu cliente. De nada. Buen video, ¿no? Sí, me parece que sin duda alguna el tema de las redes sociales continúa siendo de los más importantes. Y aprender a vender y crear embudo de venta y todo el proceso es fundamental para cualquiera.